Y hoy solo quiero creer ¡Venga, bolita de amor! Que recordarás Estar desviendo por Madrid Las noches enteras sin dormir Juguí mis ojos con mis manos Y luego imaginé ¡Esas palmas! Que estabas allí de pie disimulando Dime lo que ha sido ¿Dónde esperas el silencio amigo? ¡Oh, soledad! Dime si algún día habrá ¡Algada de amor! Entre tú y el amor buena amistad ¡Algada de amor! Me callo porque ha ganado La razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio te quedé Tan solo a... Nunca me han ruido Muy despacio y muy bajito Porque tiene tanta luz Este día tan sombrío Quiero estar a tu lado Quiero perderme esperando Nuestra parte Nuestra parte existe Donde estemos tú y yo Que todo estará cerca Si cerca estamos los dos Me abrazaría al diablo Sin duda Por ver tu cara Escúchame hablar Eres todo lo que vas a gastar Eres todo lo que vas a gastar Pero te pido en mi silencio Pero te pido en mi silencio Una diva sin duda Una condensión Que ahora parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelve ¡Hala, hala, hala, hala! Donde nos cierres cada tarde Como siempre en la esperanza Dice quieta y quizás ¡Aplausos!